Yo soy Pablo Van Linden, en realidad, mi apellido es holandés porque soy holandés. Yo trabajo aquí en Bolivia desde hace casi 20 años. Soy agrónomo de formación, me especialicé en comercio internacional, estudié en Holanda y tuve la decisión de venirme aquí a Bolivia. Me llamo José Maguiña, soy ingeniero zootecnista de formación, estudié en Perú, en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y me especialicé posteriormente en los temas de nutrición y seguridad alimentaria en Colombia y en la Universidad de Londres. Oscar Basoverri, sociólogo, director del IPDRS y profesor en el CIDES-UMSA. Dentro de la labor de interaprendizaje que venimos llevando a cabo, hemos visto por conveniente iniciar un ciclo de cursos sobre planificación y gestión de proyectos. Esto porque hay que reconocer que hoy el mundo del desarrollo es un mundo de proyectos. Los medianos a 30, ahí está. Yo trabajé en muchos municipios rurales, del altiplano, de los valles y también de la parte oriental, sobre todo en el Beni y en Santa Cruz. Hay municipios que tienen una gran capacidad de planificación, elaboración de proyectos y propuestas de desarrollo económico para su zona, para su región y para su población. Y también me he topado con municipios donde el tema de planificación y la elaboración de proyectos es una cuestión totalmente secundaria, no les dan importancia. No se genera ni movimiento económico, ni desarrollo, ni un beneficio o una mejora en la población. En muchos casos se entiende que hacer un proyecto es llenar un formulario o seguir solamente una secuencia para satisfacer el requerimiento de un financiador. No se piensa que el proyecto es más bien un instrumento propio que uno genera para asegurarse un objetivo propio. Y entonces en el curso que se está proponiendo quisiéramos tocar este tipo de temas. O sea, cómo puedan adquirir herramientas que les permita hacer un proyecto de calidad, que pueda tener una fuente de financiamiento, pero sobre todo que ese proyecto tenga éxito. O sea, que realmente logre cambiar la situación de todas las familias. Que este razonamiento que hay detrás de un proyecto tenga una lógica, una lógica interpretativa que tenga que ver con posiciones políticas, filosóficas, económicas, de cada uno de los actores que van a intervenir. En algún momento incluso el proyecto nos dirá que esa idea no es conveniente hacerla, no ponerla en práctica, porque hay mejores alternativas. Un manejo adecuado de proyectos puede servirle mucho a un municipio pequeño, con pocos recursos, para captar más recursos, para identificar mejor sus problemas y para asegurar resultados, que a su vez los va a enriquecer políticamente. Ese otro análisis es fundamental, porque si es replicable el proyecto, incluso se puede transformar en política municipal. Y en una obra de teatro, me graficaron a mí, como técnico, ¿no? Y hacían un diálogo, que decían, yo soy el ingeniero, ustedes tienen que sembrar frijol. Y todo así, vamos a sembrar frijol, vamos a sembrar frijol. Y después el frijol se estaba pudriendo en el piso porque no se logró vender. Eso te muestra que hay que hacerse preguntas críticas y bien planteadas antes de embarcarse en una propuesta, y sobre todo si esa propuesta afecta a otras familias y otras personas. Hay trampitas que a veces uno cae por sus propios paradigmas. El paradigma puede ser la solución ya prevista, el paradigma puede ser que el técnico quiere que todo sea técnico, o que la comunidad quiere más bien que lo suyo comience por lo social y después llegue a lo técnico. Y entonces que la ejecución de un proyecto puede influir sobre un mundo que es estático y que esos elementos pueden ser controlables. Y la verdad es que no es así, el mundo rural es muy dinámico, tenemos que hacer ejercicios de comprensión de manera permanente. Y este es un reto para los profesionales, para todas las personas que quieran trabajar en desarrollo. Que sea un curso muy cercano a la realidad. En ese sentido, esperamos que los participantes, desde el inicio del curso, vayan identificando iniciativas para proyectos y que a lo largo del curso lo vayan formulando o revisando proyectos que hayan formulado para que podamos beneficiarnos de la experiencia de todos y podamos intercambiar experiencias. Nuestro interés es que profesionales, agentes de desarrollo, dirigentes, sepan guiar un proyecto desde el diagnóstico hasta las metas que se proponen. Yo voy a intentar abordar los enfoques de desarrollo, ver si aquellas preguntas que nos hacemos y aquellos propósitos que nos hacemos tienen relación con un enfoque, con una manera de interpretar la vida, con una manera de interpretar los cambios y cómo esto se puede finalmente dirigir a un proyecto muy concreto de acciones. Conmigo va a ser el ejercicio práctico de revisión, de formulación y revisión ya de un proyecto modelo o real que esperamos que sea el fruto del trabajo de los estudiantes. Concentrarnos en aquellos aspectos que son posibles de lograr, teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan las comunidades, teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan los productores, teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan las instituciones públicas y también las instituciones privadas. No se trata de ser castillos de naipes que después no se pueden ejecutar. Participen, que traten de participar, de ver esto, porque esto va a ser un curso diferente. Es jugar a este mundo de los proyectos, pero ser buenos jugadores. Y lo más importante es que tenemos la capacidad de transmitir eso. A veces el técnico se queda, se guarda todo lo que aprendió y no lo comparte, pero aquí lo que pretendemos es compartirlo y abrir espacios de discusión donde todos podamos aprender y enriquecernos más de esta experiencia. Gracias. Gracias.